Big Time Rush se presentó en el Teatro Capoletán de Santiago de Chile. La banda estadounidense conocida por la serie de Big Time Rush de Nickelodeon sigue cosechando éxitos a través de su música. En la actualidad se encuentra en una gira sudamericana pasando por Chile, Argentina y Brasil. El cuarteto cantó sus más grandes éxitos por casi dos horas y se presentó con una banda que incluía un bajo, una batería y un teclado. Durante la velada las fans acompañaron a Big Time Rush coreando sus canciones y el momento más emotivo fue cuando anunciaron que llamarían a cuatro fans para acompañarles en el escenario. Así la arena se levantó los carteles con la esperanza de ser elegidos. Un bellísimo tema cantó la banda quien enamoró aún más a sus seguidoras. Así el concierto terminó en una gran fiesta de globos, camisetas y regaló una gran cantidad de confite que cayó del cielo al finalizar el concierto me acerqué a las fans para que nos contaran sus experiencias durante este concierto de Big Time Rush. Viviana, Vivi y un bajo roja. ¡Qué tal! Mira, aquí tenemos todo. James, ahí lo vio. Yo creo que lo vio, ¿eh? Sí, sí lo vio. ¿Y te tocó? Sí. Yo te vi. Sí, mucho. La primera fila. Sí, bailando, bailando, cantando. Muchas gracias, James. Muchas gracias. ¿Y ya tiene el de Kendall? Yo tengo este. Mi primer concierto quedó en la vida y no me arrepiento, fue de lo mejor. Oye, ¿de dónde viene? Yo vengo viajando de Concepción. ¿De Concepción? ¿Cómo te llamas? Sí, me voy a quedar ahora a dormir donde una tía y mañana de vuelta. Pero no me arrepiento, fue una grata experiencia inolvidable. Un momento precioso. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cómo lo pasaste? Súper. Fue lo mejor de la vida. ¿Lo viste súper cerquita? Estaba muy cerca, así, estaba... nada. Y se veía muy bien, entonces, no, fue lo mejor. ¿Cuál fue tu momento favorito? Todo, en verdad, fue... La parte donde tiraron como los globos, fue lo mejor. ¿De dónde viene? ¿De Santiago? De La Cruz. Bonito. ¿Manda algún saludo? Muy lejito. Un cierto del 2000 y algo, hace tiempo. Y ahora estoy feliz porque pude por fin venir a ver a Carlos. ¡Carlos, te amo! Yo amo a Logan, lo amo desde que lo conocí a los 9 años, porque yo vi la serie en gringo. La serie en gringo. Apenas lo vi y dije, ese hombre, yo lo amo de aquí hasta el fin. Y de hecho, ¡CASI LO TOQUÉ! Yo toqué a Logan, yo toqué a los dedos de Logan. Yo toqué a Carlos, o sea, el que le gusta a ella y a ella tomar el que le gusta a mí. Tengo aquí la suciedad de Carlos en mi uña, weón. De verdad, fue muy emocionante. En conclusión, me encantó. Recomendado, chiquillas. ¡Ay, no me encantó! Sí, súper, súper, me emocioné mucho. De hecho, yo vine en 2012 a verlos, cuando vinieron primera vez a Chile, y ahora es como, ¡oh, es nostálgico! Yo vine en 2014, weón, es un siglo que se cerró, weón, fue hermoso, lloré, weón, pero... ¿Vinieron juntas? No, nos encontramos en la fila. De hecho, somos de Serena igual, así que... Un saludo más, Serena. El segundo día es magnífico. Reencuentro conmigo de los 12 años, 13, 14 años. ¿Tajiste pancarta? No, no, no te ajiste, qué pena. ¿Con quién viniste? Con mi amiga y mi otra amiga. ¿Y esto? Sí. Esperamos de año a que se volvieran a tener un concierto. O sea, yo nunca lo había conocido, así que... Ahora fue muy emocionante, fue único. ¿Quién vine? Con mi amiga. Hola. Valentina. Oye, qué tal el concierto, ¿cómo lo pasaste? No, estuvo súper bueno, pero faltó que se pasearon para la orilla, estuvieron al medio todo el rato, pero estuvo muy bueno. ¿Dónde estabas tú? Estaba bien adelante, pero en la orilla. Entonces, como que faltaba que se acercaran para esos lados, estaban justo al medio nomás. Oye, cuando le dijiste, Valentina, cuando le dijeron a las personas para salir, ¿cómo te sentiste? Ay, lloré todo el rato, todo el rato. Se me ocurrió, yo creo que todo el maquillaje, pero sí, lloré todo el rato. ¿Para ti cuál fue tu momento favorito? Cuando cantaron mi canción favorita, la de Struck, esa me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue perfecto. Son muy lindos, simpáticos, talentosos, bailan y cantan muy bien. Oye, tú estuviste al lado, yo vi que varias veces se puso cerquita de tuyo. Estuvo de aquí como a unos dos metros y se ven igual en las fotos, son perfectos, hermosos. De ver, como el vino, tú, Carlos. ¿Por quién viniste? ¿Ah? ¿Por quién viniste? Hola. Sí, te viniste, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo están las amigas? Hola. ¿Cómo estás? A ver, mostrar la camiseta. Y la pancarta, mostrar la pancarta. A ver. Sí, sí. La pancarta. A la otra lado. Ah, a ver. Oye, pero vino varias veces aquí ayer. Ah. Sí, y ayer también. ¿Sí? ¿Viste, dos días? Sí, tenía que venir. ¿De dónde vienes? ¿Ah? ¿De dónde vienes? Yo soy de Santiago, pero ayer me tuve que venir de Osorno. De aquí como todo el día. Estás muy bonita con la coro. Gracias. Tenía un velo, pero me lo sacaron. Sí, yo te vi con el velo, era la novia. Sí. Vengo aquí. Estás muy bonita. Gracias. Pues todo lo pasaste bien. Estupendo. A pesar de que estaba muy abochornado todo, pero estupendo igual. Los tipos son magníficos.